Usted está tan preocupado por el proyecto que tenía, ese proyecto tiene 7 años de estar y usted viene el día anterior a 3 horas de que entramos al plenario a votar el proyecto a venirme, a venir a pedirme a mí que voten contra el proyecto. Si usted estaba tan interesado en el proyecto, ¿por qué no vino a la asamblea a buscarnos durante todo este tiempo, a dar argumentos, a sentarnos en la noche? De igual manera, si se hubiera buscado en un año, según su criterio, hubiera tenido la misma respuesta que tiene hoy. Entonces, ¿de qué hubiera servido que hubiéramos luchado hace un año? ¿O hace 7? ¿Alarmante? ¿El desempleo en Costa Rica fue 11.9? ¿Qué más quiere decir algo? Si no me topan saliendo de aquí, ni siquiera van a ir a buscarme. ¿No nos dejan la pregunta? ¿Quién dice? Sí, no nos dejan la pregunta. Al principio ni siquiera podíamos entrar ahí los estudiantes. No, varias veces no nos dejaron entrar de allá. Ni siquiera podíamos entrar en aquella banca. Eso no es cierto. Sí es cierto. Sí es cierto. Si nos vienen a sacar yo a buscar. Es más, yo dije públicamente, yo dije públicamente, los estudiantes no tienen que hacer ningún paro ni ningún bloqueo para hablar con los diputados. Cuando los estudiantes quieran hablar con los diputados, los recibimos con mucho gusto. No, ninguno se ha cenado. Mentira, se lo dejen yo porque nosotros vinimos a la asamblea de la tía. ¿Por qué? ¿Por qué? Don Juan se nos acercó y se nos acercó a David. No, no, le pregunto. ¿Fueron los únicos que se nos acercaron? Pero dígame algo. ¿Cuándo vino usted? Se supone que ustedes tienen cinco diputados. Y habla en forma general. ¿Cuándo uno habla con usted? No, es. Muchísimas gracias. Porque con uno no sirve. Lo divertido es que habla en forma general. Nosotros los escuchamos. ¿Cuándo usted vino a buscar al diputado Cruxan y yo no le hablé? Cuando estuvimos parados en la asamblea de la tía. ¿Usted me vino a buscar? No, no. Y le hicimos señas y nos ignoraron ahí en la asamblea. ¿Cuándo fue eso? Y desconocía que nos acompañó. ¿Cuándo fue eso? No, estoy mintiendo. ¿Cuándo fue eso? Estoy mintiendo. ¿Cuándo usted, aparte de que cuando ocupaban, llegara al puesto, ¿cuándo nos llegó a buscar también para... Ajá. Muy bien. Muy bien. Es cierto. No, no, no. Sí. Ajá. Y son diputados cristianos. Cristianos. Hoy llegamos a otro. Y somos cristianos. El cristianismo. Vean, solo les quiero decir, mi despacho, mi despacho está abierto para cualquiera de ustedes el día que quieren. Ahora sí. Siempre lo está. No. Como ya va a votar hoy, entonces sí está abierto. Como va a votar hoy, entonces sí está abierto. Siempre se les ha tocado las puertas a ustedes. Ustedes miren las puertas cuando no se montaría ahí. Cristiano. ¿Qué cristiano? Hagan conciencia, sean conscientes y reconozcan que no quieren abrir las puertas al pueblo.